Las expansiones Como sabrán estos eran un set de niveles que le daban 10 niveles extra a los mundos, los cuales estos les daban más dificultad y significaban un reto para el jugador que ya para ese entonces tenía completado el modo aventura. Una de las características de las expansiones era que salían 3 nuevos zombies, los cuales serán, una nueva variante que se le llamó Caraladrillo, otra variante del abanderado los cuales, fueron catalogados como inspirador y por último una variante o mejora de un zombie ya existente los cuales fueron llamados como Veteran. Estos sets de niveles fueron introducidos en la actualización 5.8 que empezaron con el antiguo Egipto y tiempos modernos, aparentemente estos niveles planeaban continuar con la historia del juego luego del desastroso final que se nos dio en tiempos modernos. Y este rumbo que estaba tomando el juego les estaba yendo bien pero por malas decisiones ya todos sabemos como terminó esto. Tal vez a esto en primera no le tomaras importancia y piensas que a lo mejor están todas las expansiones y que la última expansión que se desarrolló fue la expansión del salvaje oeste, pero y si les dijera que en realidad se desarrolló otra expansión. Como lo oyeron, otra expansión se estaba desarrollando pero que por desgracia jamás logró salir a la luz. Sin más que decir pónganse cómodos, porque en esta ocasión les hablaré lo que sin duda es el caso de material perdido o los de media más importante e interesante sobre plantas contra zombies. Empecemos. La historia de la expansión perdida comienza así. Todo esto empezó en la actualización 6.0.1, más en específico la actualización donde salió la expansión de mares piratas, en dicha versión los dataminers encontrarían códigos sobre tres expansiones que se vendrían al juego, los cuales posteriormente serían agregados al juego. Solo que con el detalle de que solo se agregaron dos ya que la tercera expansión jamás fue agregada y esa expansión era el de la edad oscura. Luego de ser agregada la expansión del salvaje oeste el rumbo de las actualizaciones cambió drásticamente, ya que ahora eran solo plantas nuevas, varios cambios al juego que algunos de estos eran malas decisiones que hicieron que provocaron mucho disgusto a los jugadores, pero eso es tema para otro rato. Pasaría casi un año entero de no recibir nuevas noticias sobre la expansión de la edad oscura, debido a que aparentemente PopCab le estaba prestando más atención al modo arena, hasta que llegó este video informativo donde se muestran las texturas de los zombies de la expansión, pero luego de eso ya no se supo nada. Y ese es el contexto de este material perdido. Me di a la tarea de investigar cualquier detalle sobre la expansión perdida para ver si encontraba más cosas de este contenido y la verdad que dio un fruto o algo interesante. Empecemos con el video informativo, este video fue subido por el usuario KTT Channel en el cual mostraba información sobre la actualización 7.4.1, los cuales eran unos cambios estéticos y la expansión del mundo. El video aparentemente fue subido al 30 de abril del 2019 y permaneció un buen tiempo en la plataforma hasta que el canal del usuario fuera borrado supuestamente por los strikes que recibió por parte de PopCab, y el video en cuestión estaba perdido. Y lo único que sobrevivió del video fueron estas imágenes, y digo estaba porque hace poco un usuario logró con el paradero de dicho video, aunque lo malo es que no es un video descargado, sino uno grabado por la pantalla del celular, por lo tanto la calidad del video puede que no sea la mejor. El paradero de KTT Channel, quien es la única persona que posee esa versión, es desconocido luego de que le borrarán el canal y no hay forma de contactarlo. Tras horas de investigación parece ser que no hay más información sobre la expansión, ni siquiera en el Reddit de PvZ hay algo interesante. Y por la escasez de información, esto es lo único que se sabe de la expansión, cara castillo, este zombie es otra variante del cara ladrillo, el inspirador campesino es igualmente otra variante del abanderado inspirador, y por último el mago veterano, el cual su habilidad es casi lo mismo del mago ordinario solo, que su tiempo de recarga es más rápido posiblemente siendo el zombie más molesto del juego, de las descripciones, los diálogos de los NPCs, el mapa de la expansión y los niveles, no se sabe absolutamente nada estando estos completamente perdidos. Este caso no ha tenido muchas actualizaciones a lo largo de casi dos años, la primera actualización ocurrió en julio del 2020, cuando en un anuncio del evento edad más oscura del modo la búsqueda de penias y aparición el zombie cara castillo, y tomando en cuenta que es algo que hizo PopCap confirma un 100% que los zombies son reales y no fanmade. La segunda actualización la cual considero la más relevante, fue que en un par de días después el usuario 8agamin, subiría un video sobre las animaciones del zombie cara castillo y después subiría un gameplay del cara castillo totalmente funcional en el juego, por lo cual se presume que él pueda tener la versión alfa o bien pura tener en su poder los archivos del zombie cara castillo, aunque lo malo es que no hay forma de contactar al usuario para saber más información de la expansión. La última actualización del caso sucedió el día 28 de agosto del 2020, de este nuevo descubrimiento solo se filtraron la textura del icono de almanaque de estos tres zombies, todo parece indicar que hasta ahí llegó la investigación. Aunque hay algo que noté. Mientras estaba haciendo la investigación noté algo muy curioso con estas cuatro imágenes, no se preocupen, les explicaré. Estas imágenes provienen de fechas distintas. Las primeras dos imágenes fueron subidas a la wikia de pvz el día 4 de mayo del 2019, y en ese mismo día se crearía el apartado de la expansión de la edad oscura, pero luego ese apartado sería eliminado el día 29 de mayo del 2019, luego de que en la beta pública de la 7.4.1, ya no estuviera presente los zombies de la expansión, y teniendo ya el contenido que se nos ofreció. Lo raro aquí es que el día 2 de julio del 2019, se subirían estas dos imágenes lo cual es exactamente las mismas texturas solo, que ahora tenía un fondo diferente. Por lo cual quiere decir que estas capturas, fueron sacadas de un video informativo sobre la actualización 7.5.1, que pudo haberse subido entre el 30 de junio hasta el 2 de julio, revisando toda la wikia en esas fechas, me di cuenta que no había nada sobre el video, ningún enlace que coincidiera con la fecha en los comentarios del artículo, o que se haya utilizado como referencia, por lo cual ese video informativo está totalmente perdido. Por si lo preguntan, ese apartado fue posteriormente eliminado el día 26 de mayo del 2019, luego de que la beta pública de la actualización 7.5.1 no tenía a estos zombies. Por lo tanto ahora la búsqueda no es de una versión alfa, sino son ahora dos versiones alfa de las actualizaciones 7.4.1 y 7.5.1 respectivamente. ¿Hay motivo del por qué se canceló la expansión? Pues la verdad el motivo exacto del cancelamiento es bastante desconocido y más tomando en cuenta que PopCap es un estudio que casi nunca da explicaciones sobre las decisiones que toma, además de que casi siempre no tiene mucha comunicación con sus seguidores en ninguna de sus redes sociales, muchos teorizan que la razón principal haya sido debido a que PopCap le dio más importancia al modo arena y desarrollarlo más con el pasar de las actualizaciones para que sea el modo que hoy todos conocemos. ¿Hay probabilidad de que se recupere este material perdido? Pues tomando en cuenta de quien probablemente posee dichas versiones, son un usuario que tras perder su canal se encuentra totalmente desaparecido y otro usuario el cual no hay forma de contactar, yo le daría un 40% de probabilidad de obtener dicho material, y si vemos por el lado de PopCap la cual es la menos probable, la probabilidad más alta que le podría dar sería un 10%, claro si a este punto PopCap le tenga importancia o si lo usen cuando se les acaben las ideas. En mi sincera opinión pienso que PopCap no debió cancelar la idea de las expansiones ya que estos de alguna forma aportaban a la historia del juego y puede que querían darle un segundo final al juego luego del desastre que hubo en tiempos modernos, pero es una pena que por las malas decisiones del estudio esto haya afectado tanto. Ojalá hubiera una forma para que toda la comunidad se uniera para pedirle a PopCap que vuelvan con la idea de las expansiones y realizar los zombies veteranos restantes de los otros mundos ya sea en misiones épicas o en eventos de la búsqueda de Penny ya que sinceramente jugar a las mismas expansiones que fueron realizadas en misiones épicas ya son algo tediosas y repetitivas. Me gustaría bastante que este video tenga buen recibimiento y que este caso tenga mucha difusión para que todos conozcan el caso y puede que algo se podrá hacer con él. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!